Mmm, mirada chispeante, labios finos. Usted es de Géminis. Sí, ¿cómo lo supo? Viscontéa presenta Escuela de Astrología, una obra fascinante que le develará los secretos de su pasado, presente y futuro, enseñándole a trazar su carta natal. Escuela de Astrología, signo por signo, las claves de su destino y el de sus seres más queridos. Escuela de Astrología, la presentación de la obra y el fascículo 1 a la mitad de su precio, sólo 60 pesos. Le digo su destino.